...proyecto, les agradecemos su presencia. Bueno, antes que nada, nos gustaría citar una frase de Henry Ford. La tecnología, el problema de progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Bueno, nuestro equipo, nuestra empresa se llama Smart Systems. Bueno, nos presentaremos antes que nada, el director general, un servidor, Carlos Alberto. Tenemos la gerencia de sistemas, en desarrollo de software están Ordóñez, Moisés, en pruebas mi compañero García Labra y en diseño de software, mi compañero Flores, Luis. Nuestra misión es ser una empresa capaz de dar soluciones al sector público y privado, así como mejorar el mundo con nuestras tecnologías a través de mejores sistemas y software para innovar el ámbito en la actualidad. La visión, ser una empresa con un crecimiento extraordinario, con que se echa en distintas partes de la República Mexicana. Decidida a cambiar el mundo a través de sus productos, realizando proyectos con un alcance de nivel mundial y sirviendo a nuestra patria con la excelencia reconocida del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, por último tenemos nuestros valores. Los valores de nuestra empresa son cuatro de forma general. El primero que es el respeto, pues sabemos que el trato digno entre el empleado y el cliente favorece el desempeño de ambas partes para la formación de un proyecto. A parte de que se da, bueno, fortalece las soluciones en los mismos. Seguimos con la igualdad. Distinguimos que la igualdad entre la idea que aporta cada persona dentro de la empresa se tomará en cuenta de forma igual para la formación del proyecto, a parte de que se le dará el mismo trato a cualquier persona que sea considerado como un cliente. Por tercer lugar, tenemos la lealtad que practicamos, ya que todos los empleados de Smart Systems cumplimos con nuestras tareas y obligaciones con la empresa, asegurándose de que si la empresa triunfa, nosotros también. Y por último, la constancia, es decir, la continuidad que le dedicará Smart Systems a cada uno de los proyectos, la firmeza y la perseverancia que le daremos a cada uno de los propósitos. Y pues, en sí, esos son los valores más importantes de nuestra empresa y ahora continuaremos con el proyecto. Bueno, el nombre del proyecto es SAC, como ya lo recordarán, está factorizado. Sistema de administración de armazones de CENES. Es que está factorizado, Centro de Lenguas Extranjeras. Creo que no es por esa actividad del profesor. Bueno, nuestro cliente es el jefe de Departamento de Servicios Administrativos y Técnicos, la contadora Rojas. Y bueno, ahí está su ficha de contacto. Y bueno, el problema. El sistema actual de administración de almacén de CENES, Centro de Lenguas Extranjeras, Unidad Santo Tomás, tiene un difícil proceso para registrar los distintos productos por medio de tarjetas de almacén, lo cual ha provocado una gran inversión de tiempo y dinero, y principalmente de que el inventario, en este caso, se inicia desde noviembre para tenerlo listo hasta principios de año. Entonces, es todo un rollo, por suerte, llegó Smart Systems a imponer una solución. Bien, este es nuestro objetivo. El objetivo principal de este sistema es mejorar el control de administración de productos en el almacén del Centro de Lenguas Extranjeras, Unidad Santo Tomás. Al mismo tiempo, reducir la inversión de tiempo y costos en el proceso de administración y de almacenamiento. Estas son nuestras estrategias. Mostrar pequeños avances del proyecto a los usuarios para obtener nuevas suficiencias para el sistema. Creo que está muy bien explicado. Realizar pruebas constantes para identificar errores en el sistema. Hacer uso de diversidad de herramientas para el buen funcionamiento del mismo. Delimitar correctamente lo que el cliente desea obtener del sistema. Y estos fueron nuestros requerimientos funcionales. Número 1. Usurio encargado del almacén realizará las siguientes funciones. Inciso A. Realizar un catálogo de productos con la siguiente información. El código del producto, el nombre del producto, la ubicación del anaguel y el casillero. También el costo medio. El inciso B dice registro de productos. Entrada y salida. Ingresar al sistema todos los productos. Nos habían comentado que existen muchos tipos de productos. Desde papelería, alimentos, limpieza, construcción, etc. Que se van a controlar en el inventario. Creando una tarjeta de almacén con cada producto. Esto contendrá los siguientes datos. El nombre del producto, cantidad, existencia, fecha de entrada y salida, costos monetarios y medio y total. ¿Qué pasa? necesita fecha o lo necesita por año o lo despliegue. El usuario del sistema realizará las funciones, consulta de movimientos realizados por el encargado del almacén. Él solo va a poder consultar los productos registrados, realizarán los usuarios y ver pedidos de usuarios. El usuario en general únicamente va a poder consultar un catálogo, el cual no va a mostrar todos los productos, sino que va a tener un filtro, el cual lo va a hacer el encargado del almacén, porque muchas veces él no quiere que un producto sea visualizado que lo tiene, lo va a filtrar y el usuario no lo va a poder ver en general. Muy bien, el mapa de navegación de SAX es básicamente su funcionamiento, su funcionamiento, su funcionamiento y su funcionamiento. Para empezar se encuentra con una instalación. Tanto el administrador del almacén como el supervisor del sistema tendrán que acceder a este inicio para realizar sus respectivas actividades. El administrador del almacén cuenta con estas tareas, principalmente la de altas nuevos productos, el registro de productos en el cual interviene la entrada y la salida de los mismos. La consulta de productos genera un inventario que como ya había dicho mi compañero es anual, que un informe, fechas específicas, aparte de que registra la ubicación de anaquel, casillero y tipo de productos cada vez que se hace una de estas tareas. Por otro lado, el supervisor del sistema tiene tres tareas principales. Da de alta a nuevos usuarios, hace consultas de catálogo y edita usuarios del sistema, contraseña, número de usuarios, etc. Y finalmente el usuario general, que cuenta con dos tareas principalmente, visualizar el catálogo de productos del almacén. Aquí cabe mencionar que este catálogo es de manera filtrada. No podrá ver los mismos datos o datos del catálogo que puede ver el administrador. Y podrá realizar un pedido de acuerdo al catálogo. Aquí me faltó mencionar que ese pedido será rechazado o aceptado por el supervisor del sistema. Y nuestro diagrama de casos de uso, que es prácticamente lo mismo, pero de forma más específica. Tenemos tres actores, el administrador del almacén, el supervisor del sistema y el usuario general. Como ya había dicho, el administrador del almacén podrá contar con distintas actividades, entre ellas generar el catálogo, registrar entradas y salidas de productos, dar de alta, dar de baja productos y modificar dichos registros. Aquí podemos ver que identificar identidad solamente está para dos actores, que es el administrador y el supervisor del sistema, mientras que el usuario general podrá consultar la lista filtrada del almacén y generar su respectivo pedido. Y finalmente el supervisor del sistema podrá aprobar o desaprobar los dichos pedidos, generar un nuevo usuario y administrar los usuarios y las contraseñas. Los requerimientos funcionales. En la seguridad, el sistema cuenta con la función de autentificación, que es cuando el usuario entra con su password y con su respectivo usuario, además de que contamos con el método de cifra 2DES, y esto es para garantizar la protección, de reducir considerablemente la posibilidad de que perdamos datos o de que nos los proben. En la calidad, la funcionalidad del sistema está garantizada, puesto que se ha sometido a varias cosas de prueba, además de que muestra un entorno visual agradable y de fácil manejar el usuario. Y otros requerimientos no funcionales, el soporte técnico. Bueno, nosotros contamos con un soporte técnico que resolverá problemas del sistema por medio de un horario de lunes a viernes de 4 a 8, por vía telefónica, para acordar una cita. Y tenemos un correo electrónico del cual también nos puede contandar el cliente. Hay como un caso, como ya había dicho, se establece una cita, y esa cita por lo regular sería los sábados o domingos. Bueno, pues, ya. Y los requerimientos del sistema. En software, necesitamos el Java de última versión de software, MySQL, de server UV 5.5, y de sistema operativo Windows XP o superior, de internet explorer a, bueno, de cualquiera de los internet explorer más actuales, y en hardware necesitamos una memoria RAM mínimo de 512 megas o superior, memoria requerida de disco duro de 500 megas mínimo, y procesador Pentium 4 o superior, con conexión a internet o alámbrico o ligero. Bueno, ahora pasaremos a la presentación del proyecto.